Agradezco a aquellas personas que una vez me brindaron un taco Record no guardo a quienes negaron, cada quien sabe como anda el saco Hoy me da risa cuando me acuerdo, cuando descalzo anda marreando los chivos pa'l monte Hubiera un plebillo y no me aguitaban los remiendos de mis pantalones Una tortilla untada de sal hacía muy contraste con los frijoles Perra pobreza ya no me asustas, ya te conozco desde muy niño te anduve toreando Y hoy agradezco a aquellas personas que una vez me brindaron un taco Record no guardo a quienes negaron, cada quien sabe como anda el saco Esa tarde que me subí al mar con el capitán y los marineros pudieron vagarme Pa' que le rascan si en una balsa yo libre miles de tempestades De que esas aguas querían cazarme andaban bien perros los animales Sé que me buscan por los delitos que hay en su tierra Diestra y siniestra yo he cometido Soy muy astuto de ahí el apodo les va a sudar para dar conmigo Yo seguiré mientras que se pueda chambeando y alargando el corrido Perra pobreza ya no me asustas, ya te conozco desde muy niño te anduve toreando Y hoy agradezco a aquellas personas que una vez me brindaron un taco Record no guardo a quienes negaron, cada quien sabe como anda el saco Ya me despido mi linda gente, ya me dirijo pa' esa sierrita de mi Oaxaca Ay para Honduras tengo tierritas por si un día el suelo se calentara Con mis huaraches me ando paseando en una tacoma por mi Oaxaca Año a mi oaxaca por si un día el suelo se calentara